Decir carne asada se tiene que saber hacerla y nadie mejor que Bagyard, de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Bagyard, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien Miguel, emocionado aquí por venir a tu espacio, gracias por la invitación. Yo siempre te he querido preguntar algo, ¿te hiciste parrillero por qué, cómo, cuándo, dónde? Porque muchos dicen, ay, es que los regiomontanos ya nacen con una parrilla integrada. Pues la verdad es que creo que sí, empieza por ahí justo, ¿eres de Monterrey también? Sí. Pues cuando eres regio, tú sabes, todos los domingos de ley hay carne asada, o siempre hay carne asada en la familia, ¿no? En mi caso era en casa de mi abuelo, que en paz descanse el doctor Arnoldo, y a mí me gustaba mucho ese día de la semana porque era cuando se iba a aprender el asador. Entonces yo tenía como siete, ocho años más o menos, yo estudié mercadotecnia, no nada que ver con el tema de la parrilla, pero cuando tenía como ocho años, mi papá y mi tío le gustaba mucho hacer pollos a la mostaza en casa de mi abuelo. Y si pones pollo en un asador, la grasa del pollo tiende como a gotear mucho. Sí. O sea, y se prende el asador si está goteando la grasa, ¿no? Entonces un día se metió mi papá y mi tío a la cocina y dejaron el pollo en el asador y se empezó a prender el asador con el pollo. Entonces ahí fue cuando supe que iba a estudiar mercadotecnia porque yo vi las pinzas, vi el fuego, vi el pollo, vi un foda, un área de oportunidad. Y dije, aquí soy, ¿no? Voy a aprovechar. Empecé a mover el pollo, no me acuerdo si salió bien o mal, la verdad debo serte muy honesto, no recuerdo cómo salió ese pollo. Pero lo que sí me acuerdo es que desde ese día no dejé de hacer carne asada. Entonces realmente mis inicios de la carne asada se los agradezco a la convivencia en casa de mi abuelo, a mi papá y a mi tío que estaban allá haciendo carne asada. Y pues en realidad como a la cultura regiomontana, desde chiquito estar como al pendiente del carbón. Antes estaba muy marcado el hecho de que los hombres afuera y las mujeres adentro en la parrilla. Sí. Pero muy marcado, o sea, muy marcado, ¿no? Y gracias a Dios hoy en día ha cambiado un poco, ¿no? O sea, ya veo muchas más mujeres que le entran al tema de la parrilla en competencias, en temas así, ¿no? Y pues es algo muy padre porque hoy en día se puede como hacer una convivencia mucho más general alrededor de lo que es la parrilla, del asador. Y no nada más como que los hombres afuera con el humo y las mujeres adentro, ¿no? Ya es como un tema mucho más familiar de que todos alrededor de lo que es la parrilla y conviviendo, ¿no? Y de dónde, de, eso fue de que te nace el amor a la parrilla. Sí. Y hacer carne asada y demás, que aparte lo haces muy bien. Muchas gracias. Pero, ¿el nombre Backyard? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque Backyard, si es lo que me imagino, es el patio. Entonces, ¿por qué? Ahorita la página o la cuenta o como me conocía la gente, bueno, la cuenta es Backyard Monterrey, ¿no? La gente de repente en la calle me dice, eh, Backyard. Y ya como que me dicen Backyard y está padre. Pero empieza, ese nombre empieza en pandemia. En pandemia yo creo que como todos, la mayoría me estaba volviendo alcohólico, este, sin qué hacer y estaba como perdiendo los hilos de lo que estaba pasando en mi vida. Y estaba teniendo ya problemas con el consumo del alcohol, ¿no? O sea, fue, fue una etapa medio complicada porque traía ahí un tema antes que se juntó con la pandemia. Como muchas cositas medio raras que yo necesitaba ponerme a hacer algo para rescatarme a mí mismo de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque ya era como un consumo, pues, un poquito... Excesivo. Sí, ya. Un poquito bañadito. De hecho, físicamente, después te enseño ahí imágenes de mí. Pues me veía así como todo hinchado, todo, ¿sabes? Abotagado de tanto alcohol. De tanto alcohol y sí, sí era bastante, ¿no? Este, y por salvarme a mí, pues, me tuve que poner a hacer algo o interesarme en algo. Para ese entonces ya tenía dos años trabajando donde trabajo en la Sociedad Mexicana de Parrilleros, que mucho empiezo también de ahí. Pero realmente en esa época me puse a investigar mucho del tema del barbecue, del tema de lo que se hacía en Estados Unidos, el brisket, las costillas y todo este tema de ahumados que en Monterrey hay exponentes muy fuertes como Ladies' Barbecue, Old Jimmy's Barbecue y todos esos. Entonces, un día yo me compré un ahumador, así en pandemia, de esos verticales, y compré tres piezas de cerdo para ahumarlas e invité a mis primos, y así como que invité a varias bandas, como para hacer este concepto de que yo les cocinaba el barbecue durante mucho tiempo, ellos llegaban y comían. Y compré panes, compré salsa barbecue, compré ensalada de col, hice ensalada de col, hice un chorro de cosas, y total, pues, les dio COVID a mis primos y no pudieron ir a la reunión y me quedé con un chorro de carne. Ajá. Entonces, ¿qué hice? Pues, haz de cuenta que le hablé a mis mejores amigos, le hablé a mis familiares y les dije, te voy a regalar un litro o un kilo de carne con sus respectivos panes o ensalada de col para que le hagas a tu familia, nomás que ya, o sea, ya está preparado, tú nomás ensamblas, ¿no? Al fin siguiente, digo, mandé todo eso, al fin siguiente me volvió a hablar gente, pero que no eran los que les había mandado, de que, oye, me dijeron que estuviste, o sea, no sé si vendes o regalas o cómo está el tema, digo, obviamente, pues, no se los iba a regalar. Claro. Entonces, dije, ¿sabes qué? Déjame, o sea, me fueron como cinco personas las que me hablaron, más aparte de unos cuantos que ya les había dado. Entonces, dije, pues, aquí hay un área de oportunidad, dije, vamos a activar este cotorreo, y les voy a decir que sí, o sea, no estaba en mis planes vender, pero les dije, no, sí, y me comprometí con ahumar las proteínas, fui a comprar todo lo que necesitaba y les vendí unos paquetitos, ¿no? Y al fin siguiente me volvieron a hablar y dije, no, pues, ya tengo que hacer algo formal como tal, porque era cuando estaba el auge este en pandemia, no sé si te acuerdas. Sí, que empezaron las recetas de cocina, que se empezó a hacer viral muchos creadores de contenido cocinando. Sí, cocinando justo, o negocios, emprendimientos que empezaban a vender, ¿no? Entonces, desarrollé el concepto, un concepto que se llamaba Backyard Barbecue, porque ahumaba en mi patio y era barbecue, ¿no? Yo traía como esta línea de querer hacer algo por el rumbo del barbecue, y me empecé muy bien, pero muy exageradamente muy bien en mi casa, al punto en el que tuve la oportunidad con una persona, con un socio que tuve, que ya no trabajé con él por temas diferentes, pero tuve la oportunidad de abrir el restaurante como tal, que realmente no estaba en mis planes hacerlo, o sea, en mis planes eran como seguir en casa, porque sabía que en un momento dado tenía que regresar a la universidad presencial, entonces como que comprometerme, ¿no? Pero para generar más venta en ese meanwhile, en lo que me cambié a restaurante, desarrollé un día que se llamaba el martes de receta, y todavía no hacía reels, no hacía tiktoks, no hacía nada de eso, hacía las recetas en historias en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si me ponía a hacer una barbacoa, no sé, la ponía a las 9 de la mañana y tuve la historia a las 9, 9 y media, hasta las 9 y 40 que hice el proceso, y no me volví a saber como hasta las 6, entonces la gente se quedaba muy picada de que a ver a qué horas el vato vuelve a subir algo, ¿no? Entonces como que se marcó mucho esa etapa de los martes de receta, pero lo dejé de hacer por abrir el restaurante, ¿sí me explico? El restaurante total operó un año y medio, un poquito más, y tuve que cerrarlo para regresarme a estudiar al TEC presencial, porque nos pidieron regresar presencial, y en el tema del barbecue, los que conocen muy bien de ese tema, delegar la responsabilidad de ahumar las carnes es muy complicado, porque es como la especialidad del pitmaster, del que creó el concepto, entonces tuve que cerrarlo desafortunadamente, y cerré, ponle tú que fue un sábado el último día de operación que tuve, y el lunes me levanto y dije, ¿ahora qué hago? O sea, no tengo nada que hacer más que ir a la escuela, y qué aburrido, no tengo nada que hacer más que ir a la escuela. Tenía mi trabajo en la SMP, pero todavía no había eventos como tal, por el tema de pandemia, y me levanté y dije, bueno, necesito ponerme a hacer algo. Me acordé de los martes de receta y eso, me metí a Amazon y pedí un aro de luz, todavía tenía un iPhone, no me acuerdo qué iPhone era, creo que el 10 o el 11, o sea, no grababa tan padre, pero pedí el aro de luz y me puse a grabar, creo que la primera receta que hice fue como unas miguitas con huevo, o algo así como súper simple, y ya como ya no tenía el concepto del barbecue, le puse Monterrey y se terminó llamando Backyard Monterrey, como ese conceptito, que a la cuenta traía como 8 mil followers más o menos, y fue cuando me apliqué a empezar a hacer recetas y la gente me empezó a conocer como el que hace recetas, después de tener ese support de gente que veía que hacía ahumados, entonces como que polaricé eso a la página de hacer recetas y me empezó como a ir bien, y así cambió el concepto. Luis, ahorita se me quedó muy grabado, que dices tú que estabas consumiendo mucho alcohol, pero estás bien chavito. Sí, tengo 24 años recién cumplidos. ¿Y ya andabas con esos problemas? A los 19, 20 más o menos, a los 18 tuve una ruptura amorosa dura, yo había tenido una pareja durante 6 años más o menos, pero pues si te pones a hacer el detrás de los 18, pues empecé como a los 3 en esa relación, entonces pues realmente cuando se termina, pues yo empecé muy joven en esa relación, se termina la relación, y empezar como a entender mi vida solo, a los 18 estaba como bien extraño, o sea, no entendía nada. Y pues ahí, obviamente, el alcohol creo que está muy aceptado socialmente en el ámbito de que ver a alguien borracho hasta tiende a ser normal, y a los 19 más o menos empecé, o sea, ya tomaba, tomaba desde muy joven, pero a los 19 empecé como más y más, y sin darme cuenta yo seguía avanzando en mi consumo de alcohol. ¿Diario? Intenso, todavía no era diario, pero ya era jueves, viernes, sábado, y el domingo crudeas, y ahí medio la conectas, y el lunes andas todo madreado, ¿no? Perdón la palabra. No, no, te voy a decir. Este, y para el 2020 empieza pandemia, y es cuando sí me fui así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Deprimido. De consumo diario, sí, deprimido. Consumo diario, el alcohol, yo lo relacionaba realmente con ponerme triste, o sea, con llegar a un momento de poder llorar, ¿sabes? Por el dolor que no sabía manejar, porque ni siquiera había ido a terapia, no conocía ese mundo de la salud mental, y pues extrañamente me arropé en el alcohol, y fue mi salida mental de mis dolores, por así decirlo. ¿Y en tu casa qué te decían? Digo, porque, Luis, a esa edad tienes toda una vida por delante, digo, cuando uno tiene una ruptura amorosa, y es la verdad. Es duro, es duro. Sí, es duro, y piensas que ya el mundo se te acabó, que ya se vino, se te vino abajo, pero, pues, si tenías 18 años, no, hombre, imagínate, tienes 24, todo lo que te falta. Sí. ¿Qué te decían en tu casa? ¿No te decían, oye, es que estás mal? Pues sí, realmente sí, pero, pues, uno se pone en posición de que cree que lo que está haciendo es lo que le está ayudando, y defiende que eso es lo que te está haciendo bien, o cuando realmente lo único que quieren las personas es ayudarte. Y, pues, yo no los escuchaba. Generalmente no hubo ningún castigo por parte de ellos nunca. O sea, no era como que me podían castigar porque yo trabajaba y realmente generaba mis ingresos y yo me pagaba mi vicio, ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que no es, o sea, no hubo nadie que me ayudara como tal. Uno tiene que tocar el fondo y luego levantar la mano para pedir ayuda, ¿no? Y gracias a Dios estuvo una persona muy importante ahí para ayudarme, Alejandro Gutiérrez, el presidente de la SMP, donde yo le marqué llorando así a las 9 de la mañana borracho de ayúdame, o sea, ya no sé qué hacer. Y, pues, sí, es un tema. Yo creo que está muy normalizado el hecho de, pues, agarrar la jarra y llevarla a un grado en donde nada más en ese momento de estar tan borracho te puedas sentir bien, como que creo que se normaliza mucho, ¿no? Y, pues, no es normal. Pero después de que, ya cuando estabas sobrio, me imagino que volvía la depresión y peor porque la cruda, el dolor que traes en el alma y todo, no es peor, ¿no? Sí, pues, te consume más. O sea, no es una salida realmente. Yo tomaba genuinamente para llegar al punto de inhibirme tanto emocionalmente que podía decir de que soy vulnerable y puedo llorar porque estoy borracho, ¿sabes? Y, pues, eran momentos en donde yo, pues, todas las semanas de cuenta que en el patio yo solo hasta las 7, 8 de la mañana tomando, buscando llorar. ¿No te permitías llorar? ¿Por qué? Es raro cuando nadie, no sé, digo, crecí en una familia hermosa. Quiero mucho a mis papás. Los admiro mucho por la pareja que son. Pero, pues, antes a los hombres no se les enseñaba a reconocer sus emociones. Exacto. A tener como ese punto de quiebre o esa debilidad. Sí, de que no te puedes quebrar. O sea, no, no, no. Tú solo te puedes ver mal a ti, pero que nadie te vea mal, ¿no? Y eso era como... Pues, no conocía tanto la salud mental. Era una mental... Era una mentalidad en ese entonces muy machista, ¿no? De que eres hombre, no puedes llorar, no puedes mostrar debilidad ante nada ni nadie. No, y eso es algo bien grave. Genuinamente creo que eso viene afectando constantemente a la sociedad porque que un hombre no reconozca sus emociones, pues, por eso se andan agarrando chingazos en los estadios, por eso se pelean en eventos sociales, por eso llegan a ese punto, por eso se pelean por mujeres, ¿sí me explico? Porque uno no sabe reconocer que a veces el problema es uno mismo y ya está, ¿no? O sea, no tiene nada de malo y reconocer que también uno está triste, está mal, permitirse llorar, permitirse abrir y pedir ayuda, pues antes genuinamente... Yo nunca lo recibí como una educación machista, te puedo decir, o sea, mi papá nunca fue de oye, es que no llores porque tú eres hombre. Jugué fútbol americano toda mi vida y en el fútbol americano es algo bien bonito porque era muy resiliente el tema, si te caías, llorabas, pero levántate, ¿no? Pero creo que socialmente estaba, está ahí como inédito que el hombre no... Está muy marcado, sí. Aunque no te lo digan como tal, socialmente es algo que está muy marcado. Y ahorita, ¿cómo lo ves tú? Ahorita ya te das la oportunidad de que cuando tienes una emoción así bonita de llorar, de mostrar sentimientos, ¿o no? Sí, claro, totalmente y te das cuenta que vale mucho más la pena sentir esas emociones bonitas y pararte, no sé, en un concierto que llegas a un festival y estás viendo a tu artista favorito y de que, güey, llorar porque lo estás viendo, ¿no? O un momento específico que o algo te pasó y en el tráfico, ¿no? Que a mí me pasaba mucho que en el tráfico te vas peleando y vas mentando madres y que a veces terminan en choques esas cosas o en persecuciones entre unos y otros y acaba mal. Pues te das cuenta que enojarte, como lo dijo Oscar, Burgos en su momento, enojarte por la pendejada de alguien, nomás te está haciendo daño a ti, ¿no? Claro. Y ahorita creo que me siento una, desde que reconocí mis errores, dejé el alcohol y toda esa parte mía, como porque también el alcohol creo que es una sustancia que te permite mantenerte rígido, o sea, puedes andar socializando sin romperte hasta que llegas al punto en donde ya en soledad, la cruda, todo eso te afecta y ahí te quiebras, ¿no? Pero llegas a ese punto. Pero cuando aprendes a vivir sin la necesidad de ahogarte para reconocer que te sientes mal, o sea, llorar, abrazar a alguien y decirle, güey, me siento triste y que te escuche, o sea, siempre tener a alguien cambia la dinámica de sentirse como persona en sociedad, ya no le estás haciendo daño a nadie, ya solo vas buscando tu bien y al tú hacerte tu bien y al tú reconocer y que eres vulnerable y que puedes como llorar y que puedes sentirte triste y que puedes sentir diferentes emociones, pues creo que avanzas más y haces que los demás avancen porque tú no tienes problema con nadie. Claro. ¿Me explico? Oye, Luis, a raíz de esta situación aparte de que nos gusta verte cocinar, ¿no has pensado en platicar esta experiencia a los chavos que tal vez andan así? Digo, porque en la sociedad no lo dicen, pero sí hay muchas personas que tal vez, chavitos, que estén pasando por esto, decir, oye, yo estuve como tú y me fui a lo fácil a meterme en vicios cuando no es una salida sana. Claro, no es lo natural, vaya. La verdad es que siempre, yo sé que tengo un mensaje que dar a la raza que viene como creciendo, porque yo estuve en ese punto donde, digo, ahorita sé que no estoy en el pic de mi carrera de ninguna manera, pero sé que voy por un buen camino y lo que me pasó en su momento, todo lo que he vivido, siento que de cierta manera afectó mucho al día de hoy la persona que soy, porque sí te afecta el tener problemas tanto de adicciones como de depresiones, o sea, sí repercute cuando eres un poco más grande, pero creo que sí es importante que la gente entienda que la vida no se va a acabar cuando tu problema crees que es el más grande del mundo, o sea, tu problema no es el más grande del mundo ni es la última vez que vas a poder solucionar ese problema, ¿no? Y está bien tocar fondo, ¿sabes? O sea, se vale, pero creo que a un poco nivel conciencia no perderse tanto, ¿sabes? Porque cuando tocas fondo es cuando logras reconocer todo lo que está mal en ti y puedes salir adelante y sales mucho más fuerte, no, pero claro que siempre he querido como poder dar un mensaje compartirlo, sí, pues creo que es la primera vez que tengo la oportunidad porque siempre estoy en el asador y me ven ahí haciendo mis cosas. cocinando y preparando y degustando que a todos nos antoja, pero fíjate, yo ya me sabía esta historia, nada más que yo quería que tú me la contaras de primera mano porque quién mejor que tú que cuentes tu historia y que digas porque cuando me dijeron dije, pues está bien chavito. Sí, no, pues claro, digo, son tropiezos que uno va teniendo pero al final del día yo no los veo como errores, jamás, jamás creo yo que un ser humano comete errores, comete el área de oportunidad más grande que puede tener para corregir lo que está haciendo mal, nada más, pero no es un error como tal, equivocarse, se vale equivocarse y reconocer que te equivocas pero no estás cometiendo un error, simplemente, o sea, estás nada más, estás creando un área de oportunidad propia donde esta es la versión que no quiero de mí al tocar fondo, la tiras a la basura y lo que sigue, ¿no? Y sí, siempre he querido comunicar esto, el alcohol no es normal, para mí no es normal ver gente en podcast o en, perdón, afuera del antro que los entrevistan y salen todos jarras y para mí creo que eso está mal, o sea, realmente no se necesita llegar a ese punto de emborracharse tanto porque es una sustancia que te inhibe y no te proyecta algo bueno de ninguna manera, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo duraste así sumergido en este espiral de hoy me emborracho para sentirme, para sentirme bien pero luego al ratito se me pasa y me siento mal y vuelvo a tomar, ¿cuánto tiempo estuviste así? Pues mira, qué bueno que me preguntas porque la historia empieza desde antes, yo empecé a tomar muy joven y creo que muchos en México, la mayoría de la, bueno, mucha gente en México empieza a tomar muy joven y ahí hay un tema, no creo que sea bueno, yo empecé a tomar como desde los 13 años y lo único que provocó eso es como llevarme a un nivel de aguante donde yo podía estar tomando cantidades abismales de alcohol y no estar tan borracho, ¿sabes? ¿me explico? pero luego se convirtió en un problema cuando yo tenía problemas, ¿no? Pero en ese loop que me mantuve constantemente de me tomo y me siento bien y pues fue desde los 18 hasta los 20 y medio más o menos. Dos años. Dos años tomando así como por estar mal. Como si no hubiera mañana. Pues sí, básicamente hasta que se convirtió en el que ya era una necesidad tomada porque si no me sentía muy mal. Ya, o sea, mi cruda ya era de dos semanas o cosas así, ¿sabes? Y pues sí está, es mucho tiempo. Llegaste a perder oportunidades porque supe que dejaste de hacer contenido precisamente también por esto porque traías ese tema que no estabas bien emocionalmente y lo compensabas con el alcohol porque te seguí y después de la nada desaparecí. Desapareciste, sí fue por esto. Sí, en algún momento fue eso, digo, últimamente cuando trato de agarrar el trabajo de redes sociales es porque tengo tiempo, porque también tengo mi otro trabajo, pero algo que dices ahí de la falta de que si perdió oportunidades, el trabajo que tengo hoy, que es un gran trabajo, soy maestro parrillero en la Sociedad Micana de Parrilleros, doy cursos a nivel nacional, la empresa ahorita tiene como un promedio de 110, 115 eventos mensuales, entonces por eso me ves que estoy en Ciudad de México, que voy a Querétaro, que vengo, que bajo, que subo, y gracias a Dios ahorita no puedo subir tanto contenido por eso, en su momento pues generalmente era porque uno empieza a dejar de hacer las cosas por estar haciendo otras cosas malas, ahorita, pero en ese momento estaba dejando de hacer cosas por lo malo, y pues una vez casi me corren de mi trabajo por borracho, porque yo tenía, me habían encargado algo que tenía que ser al día siguiente a las 9 de la mañana, y aquí el Príncipe Azul estaba subiendo un video a las 8 de la mañana con una botella de ron, así, ahogado, pero pues son cosas que te pasan y que gracias a Dios las oportunidades no se me fueron, o sea, porque las oportunidades están y si tú las riegas se van, gracias a Dios, esa vez fue, creo que única que no me hayan despachado donde estaba, y me dieron la confianza y pues obviamente demostré todo lo contrario, que simplemente era algo que no me correspondía a mí, que era algo que me estaba pasando nomás en ese momento. Aparte eres de los más chavitos, ¿no? Sí, ahorita somos dos los más chavitos ahí en la SMP, el Sebas, y yo, justo dimos un curso bien padre en Ciudad de México de dos días de barbecue, y pues sí tenemos, él tiene 23, va a cumplir 24, y yo 24, pues somos como la camada nueva de ahí de la SMP de parrilleros, ¿no? Pero, pues en temas de alcohol, pues sí, yo no recomiendo que la gente se envicie con ese tema porque es tan fácil de obtenerlo, hasta por rápido y te llega. Claro. ¿No? Ahorita ya nada o sí tomas de repente tus cervecitas y todo. Es bien raro que yo tome, ¿sabes? Es muy, 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 muy raro que yo tome, muy, muy raro. O sea, realmente cuando tomo, pues, me tomo máximo seis cervezas y es una vez cada, no sé, en mi cumpleaños ahora, dije, terminé bien borracho, pero me tomé una caguama y siete cheves, o sea, que eso para mí en su momento era el pre, ¿sabes? Sí, o sea, realmente ahorita ya ni siquiera lo hago por gusto, o sea, ya sé cómo va a sentir, sé cómo va a sentir más al siguiente, ya no le veo como tal el propósito, entonces prefiero ponerme a jalar, prefiero ponerme a hacer otras cosas, divertirme de otra manera. Eres, eres buen chavo, se te ve, se te ve la mirada todavía como de, no pierdes esa inocencia. No, pues realmente a pesar de las situaciones que he vivido, o sea, porque realmente pues he estado en muchos lugares, no, no soy, yo siempre digo, no soy, soy el cholo de los fresas y el fresa de los cholos, ¿sabes? Como que sé mantenerme en ese intermedio social de, pues ser, mantener un comportamiento, un cierto estatus social, pero también poder cotorrear con la raza, ¿sabes? Y eso creo que me mantiene con mi esencia de ser una persona humilde, con mi esencia de poder ser amigo de todo mundo, porque conozco ambos polos y la neta está más padre el polo de la raza, ¿sabes? Sí. El polo del cotorreo, el polo de, de que no hay tanto margen de errores en tus comportamientos, tú puedes hablar y puedes decir, ¿no? Pero el ser buen, buen chavo, pues creo que depende de eso de todas las vivencias que he tenido con todas las personas y pues la educación de mis papás que los amo con todo mi corazón, son increíbles, fueron los papás, mi mamá a pesar de ser un sargento conmigo y de, levántate y así, ¿no? Y mi papá como dándome esta libertad de hacer lo que yo quiera pero tendiéndole que rendir cuentas, pues sé que esa es la, la, la educación que tengo que llevar a lo largo de mi vida y lo que me identifica y muchas personas me conocen como persona es esa calidez y tranquilidad de persona que soy y que yo me llevo bien con todos y soy una persona porque hace el mal. Claro, oye Luis, ahorita estás en esto de, de, de los cursos y demás que nos gusta verte cocinar, ¿nunca pensaste de que tu carrera la fuera se dejara a un lado por todo esto? Porque aparte sé que te cotizas muy bien. Pues es que ahí en el trabajo, yo en la SMP empecé a los 18, o sea, fue un camino que yo recorrí, yo empecé lavando platos en la SMP y la gente me dice te tiras mucho al piso y yo no, pues es que es la verdad y es como una muestra de que se puede. Empecé lavando platos y ahorita doy cursos de parrilla para, he tenido cursos de 150 personas. Y aparte todo el mundo pide tus cursos porque también sé que todo el mundo dice, ah, quiero que el curso sea backyard. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de dar una buena imagen, al final del día lo hago por pasión, para mí no es un trabajo, o sea, le digo mi trabajo porque pues tengo que cumplir con ciertas cosas como tal. Sí, como la empresa que es que te exige que tienes que cumplas. Ajá, que cumples. Exacto, pero para mí pararme enfrente de 25 personas a darles un curso de cinco tiempos y transmitirles mi amor, número uno, por la empresa, por todo el background que la SMP me salvó de donde estaba y si me explico y el amor que le tengo a la parrilla porque así empieza mi vida, o sea, en carnes asadas los domingos es porque a mi momento de convivir con los hombres y verlos que convivían y que estaban enlazadores, ¿sabes? Como que son dos cosas que en mi vida han sido muy marcadas y por eso creo que mis cursos al final del día yo entrego todo lo que realmente me gustaría que a mí me transmitieran en un evento, ¿no? Y pues, gracias a Dios se ha ido reflejando con los cursos que pide la gente, se tienden a vender mucho mis cursos y eso es algo muy positivo, eso es un resultado muy bueno porque refleja el trabajo, ¿no? Entonces, tu carrera definitivamente ya es, la tienes el título y todo, pero... No, no, o sea, mercadotecnia yo te voy a servir en esto, Miguel, yo empecé en medicina en la Autónoma de Nuevo León, llevaron placentas y las puso en la mesa y pidió que tocáramos todas las partes que habíamos visto en la presentación y dije, no, muchas gracias, aquí me retiro, era mucho estudio y tuve que cambiarme una carrera que no me exigiera tanto porque yo sabía que no me gustaba estudiar, desde muy chico no me gustaba estudiar, pero pues claro, la jefita quería que le entregáramos su título, obviamente, y a mi jefe también y se los tenía que cumplir de cierta manera y también pues un reto para mí el tener que forzarme a que aunque no quiera lo tengo que hacer, el fútbol americano en su momento de chiquito pues toda la vida jugué, me enseñó eso, de que aunque no quieras ir a entrenar, tienes que ir a entrenar si no te van a meter al juego, y pues tuve que cumplirle pero pues mercadotecnia yo la agarré porque yo pregunté cuál era la más fácil y tal cual, me dijeron, mercadotecnia, o sea, no es fácil, pero es de las más fáciles que puedes tener por el estereotipo de persona que eres que no te gusta estar acá arrastrando un lápiz y todo y pues en medicina no me había sentido cómodo por eso mismo de que tenía que estar estudiando todo el tiempo, no me preguntes por qué me metí a medicina, no tengo idea, la neta, no sé por qué hice eso pero también aprendí mucho y a mí algo que me sirvió esa etapa es tener una perspectiva diferente, nada más, o sea, creo que hay muchas personas hoy en día que no tienen o no saben ser empáticos a nivel social, que no saben ponerse en los zapatos de los demás y es porque no saben la realidad que hay en los diferentes ámbitos, no tanto, yo tuve la oportunidad de estar en escuela pública y escuela privada y te das cuenta, ¿no? Entonces mercadotecnia te digo, yo nomás la agarré por qué algo. Por mientras que agarro bien el oficio de la parrilla. Ajá, y en ese, o sea, y tampoco fue como que me tiro al cáter y estudio mercadotecnia porque está fácil, o sea, en el inter de estudiar mercadotecnia pues me puse a hacer todas mis cosas, o sea, no llegó por obra del Espíritu Santo la situación. Hay casos de creadores de contenido que en los primeros tres meses se pegan al millón y se hacen TikTok awards y súper famosos, ¿no? Y hay otra cara de la moneda de los creadores de contenido que también existe que te tienes que chingar mucho, ¿no? y he ido, pues a lo bonito que fue que a la par de la escuela logré hacer eso y eso me permitió que ahora que estoy fuera de la escuela puedo trabajar y aparte crear contenido al mismo tiempo sin que yo lo sienta como tan pesado. Pero sí hay muchos creadores de contenido y hay muchas personas que se dedican a esto mismo pero yo creo que si tú ves una parrilla automáticamente ves el sombrero y ves a Bagyard. ¿Sí o no? La verdad es que ya todo mundo relacionamos parrilla, Bagyard, sombrero. Sombrero. Me pasó algo bien interesante que es uno que le dices, Miguel, porque me acabo de acordar. La vez pasada estaba creo que en Pal Norte o en un evento así y se me acercó un chavo y me dice no traes sombrero entonces no vas a hacer receta. Le digo ¿cómo? Me dice sí, es que cuando el Bagyard se pone sombrero es porque va a haber receta y es algo que me gustó mucho porque la gente distingue que puedo traer sombrero y enseñarte a cocinar o puedo traer gorra o el pelo normal y ser yo y ser Luis y eso es algo que me gusta mucho y no tengo que andar pretendiendo ser alguien. O sea, Bagyard es con sombrero, sin sombrero, con parrilla, sin parrilla, ¿sí me explico? Pero que la gente se acuerde de mí por el sombrero y la parrilla y lo relacione es algo bien bello. Aparte como que es como que el estandarte regio el sombrero y lo ves, te lo ven a ti y dicen no, pues es que así son todos los regios y es como que el regio, 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 parrilla, sombrero, Bagyard, todo mundo. Claro. De hecho, hace rato le dije a un amigo tuyo, conocido tuyo, le dije viene con sombrero o sin sombrero porque sombrero es Bagyard. La verdad es que pensé entrarme en sombrero pero sabía que de cierta manera al poder hablar o tener la oportunidad del espacio de hablar iba a hablar de otras cosas también y no necesariamente nada más full del personaje. Claro. Y qué bonito, ¿no? que te caracterices y todo mundo sepa que es Bagyard porque va con su sombrero y también cuando no te ven con sombrero saben que eres Bagyard pero les gusta mucho verte con sombrero, no a todos se les ve bien el sombrero, ¿eh? Definitivamente y te va a servir en esto, nunca estuvo planeado el sombrero, ese sombrero ni siquiera lo compré, yo no sé de dónde salió, en algún momento apareció en mi cuarto ese sombrero y tuve una cirugía en noviembre medio pesada que estuve tres meses sin caminar por algo de la cadera y sabía que tenía que regresar con algo diferente y justo fue como que veía el sombrero y dije pues me voy a poner sombrero y me voy a poner a full parrilla porque antes lo mantenía un poco híbrido con cocina, no era tanto parrilla y así se forjó el nuevo personaje de Bagyard ya traía como un camino recorrido pero se forja mejor a partir de que me pongo el sombrero porque pues soy regio, hago carne asada, la sé hacer de verdad que creo que eso es algo importante y pues el sombrero yo creo que marca un algo motiva a ser carne asada a creerle porque es regio y trae sombrero de cierta manera lo veo así y se te ve bonito se me ve bonito si la verdad es que se me ve con madre para que no he hecho mentiras te ves bien se me ve muy bien el sombrero me gusta mucho la onda todo lo que es country Tex-Mex yo crecí con rolas de la mafia y todas esas sabes puro Tex-Mex chido y ya más grande me metí a conocer más del country pero pues el sombrero y ahí lo tejano y lo Tex-Mex genuinamente siempre ha estado cerca de mí yo llegué a ir a ver Intocable tres, cuatro veces en un año en diferentes lugares de ser tan fan del movimiento del Tex-Mex y los sombreros y eso pero pues es que es algo que creo que se ha ido perdiendo entre los regios el regio ya no come cabrito ni se pone sombrero el regio se sube a un carro y se va a arboleda sabes y está de cierta manera a mí me cala eso que se reconozca Monterrey porque tiene una plaza bien fresa y porque no wey o sea creo que hay mucho más en la cultura que es la carne asada el cabrito el ir al rancho todas esas cosas del sombrero y pues ha ido perdiendo tristemente pues porque la ciudad ha ido creciendo ¿no? pero ahí hay otra oportunidad de negocio fíjate tu propia línea de sombreros ¿quién no quisiera traer un sombrero tuyo? sobre ¿quién maquila sombreros para que se vente ahí? ¿no lo habías pensado? la verdad es que no te voy a ser honesto pero si sale alguien que maquila sombreros podemos hacer algo ahí interesante estaría muy chido sacar una línea de sombreros del bag y estaría muy padre porque fíjense que probé el otro día que llevó Carlos Posadas unos productos de su tienda ¿qué probaste? la barbacoa la barbacoa y el chicharrón el chicharrón en salsa verde no hombre no tiene progenitora ninguno de los dos platillos es que traemos ahí ese proyecto también que se llama Backstore que es la tienda oficial del backyard y manejamos guisos listos para calentar en casa o sea para que cada quien digo yo ahora que estoy haciendo como esta transición ya me estoy saliendo de casa de mis papás como que el área de oportunidad más grande que hay es que genuinamente cuando te tienes que dedicar a generar tu propio dinero pues ya haces a un lado lo básico que es siempre tener comida en el refri o guisos hechos y pues el producto de la barbacoa el chicharrón la deshebrada son productos que pues puedes tener refrigerados y tú ya nada más llegas con la charolita la calienta pero las recetas son tuyas si son mías se maquilan en una planta de alimentos industrial o sea tiene certificaciones internacionales esos productos nunca te va a salir un pelo haz de cuenta y estás al pendiente de que lleven los ingredientes que tú les pones porque déjenme decirles que ustedes los prueban y es sabor casero sí sabor sabor casero o sea no no sabe a químicos no sabe a nada sabe riquísimo como si lo acababa de preparar tu mamá y te dio de comer es que no tiene conservadores en ninguno de los productos entonces realmente eso permite que se mantenga esa esencia y obviamente no te va a durar tres meses dos meses el guiso en el refrigerador en refri te dura dos semanas no hombre pero pues si no les da ni un día no ese día llevó llevó Carlos y todo el mundo queríamos yo nomás alcancé dos tacos pero estaban muy ricos te voy a mandar más para que traigas y le lleves a todos ahorita se me fue la onda porque vengo con lo del viaje y todo pero te voy a traer para que le eches un ojillo y los pruebes ¿cómo llega a ese punto de que de que seas de los más cotizados? digo porque estás bien chavito y sí me enteré porque estuve investigando y sí sé que que todo el mundo dice es que quiero que vaya a Bayar quiero que vaya a Bayar quiero que vaya a Bayar y andas como ahora sí que como calzón para arriba y para abajo porque llegas de una ciudad y te vas a otra y llegas a otra y llegas a otra andas viaje y viaje porque en algún momento dije pues es que lo quiero invitar y dice nomás que está fuera de la ciudad y luego te hablé a ti y no que ando en México ando en México o sea es ¿cómo llegas a cotizarte tanto? ¿a qué se debió? o ¿cómo le hiciste? digo porque la verdad hay es una competencia hay muchísimos sí pero 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 yo digo por algo te invitamos claro no muchas gracias eres de los más destacados el más destacado creo yo ahorita muchas gracias la verdad es que en temas de cursos creo yo que gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar lavando platos en ese trabajo porque entiendo todo lo que conlleva el evento entonces entiendo que necesita el staff para sentirse bien y poder trabajar mejor y si el staff trabaja mejor yo puedo desarrollar mejor mi trabajo ¿por qué? porque no tengo ciertas preocupaciones en temas de redes sociales el hecho de tener la credibilidad de que me respalda trabajar en la sociedad mexicana de parrilleros que no es un juego muchas veces la gente llega a los cursos pensando en que le voy a decir que aviente la milanesa el ribaicillo no más así no obviamente se ve la teoría se entienden los músculos se explica la anatomía del animal se explican las reacciones que tiene que tener la carne para qué temperaturas muchas cosas que sustentan el hecho de que yo venga en mi página que he ido también creciendo que digan ok lo que está diciendo no es una no es no más porque sí si yo lo replico y le hago caso pues puede lo más probable es que funcione o sea ya hay variables que no dependen de mis videos pero creo que el hecho de del poderme cotizar de cierta manera es como la mezcla de los dos tener la oportunidad de tener esa exponencia de pararme enfrente de 25 personas casi 4 días a la semana en mis eventos ¿sí? a tener como el respaldo de las redes sociales entonces como que se mezcla muy bien y pues también creo que el carisma afecta mucho el cómo transmites las cosas si le estás transmitiendo realmente a la persona con la que estás hablando que tú lo sientes no y te sentimos como amigo cuando estás haciendo la carne asada en los videos siento como si estuviera con mi compadre tomándome una cerveza y viendo cómo está asando la carne justo y creo que es eso mucha gente me relaciona con esa parte como que soy muy relajado pero tiendo a hacer las cosas bien o sea puedo ser muy tranquilo puedo ir a mi ritmo pero las cosas se hacen bien y se refleja con las personas con las que trabajo y con los clientes que tengo y con las personas que ven mis videos porque al final del día pues si llegaron por mí por un video pues de alguna manera van a rebotar en algún curso mío y si llegan por un curso mío van a rebotar en algún video mío entonces es una triangulación muy bonita que está bien a veces me la tripeo me la hondeo de que digo que onda con mi estilo de vida que es mi estilo de vida jamás proyecté yo sabía que de chiquito yo sabía que quería tener tatuajes y yo veía a la gente en la calle que se vestía chido y tenía tatuajes y yo decía ¿a qué se dedican para poderse vestir así? porque yo veía a mi papá siempre bien vestido sin tatuajes y ahorita que tengo este estilo de vida que voy y vengo pero hacer carne asada y explicar y luego grabo y luego todo gira en torno a eso pues como que sí me ondea el pensar de dónde de dónde salió ese estilo de vida pero pues me gusta tanto el estilo de vida que tengo que puedo impactar mucho en las personas de cierta manera ¿tú crees que esa ha sido la fórmula de tu éxito que eres tan relajado y que sabes hacer desde lavar un plato hasta todos los procesos de la carne asada que por eso es tu éxito ¿esa sería la fórmula? es que nunca lo había pensado pero ahorita que lo planteas puede ser porque inclusive con mi chica que amo mucho le mando un abrazo a mi chica y un besote generalmente es una relación muy honesta muy humana muy real y en mi relación también sé desde lavar un plato hasta llevarte de viaje si así me explico y creo que funciona es un método que funciona el saber resolver en todos los ámbitos que se te presentan en la vida desde lo más mínimo o sea yo lavo platos yo sé trapear yo sé barrer la ropa ahí medio me falla pero si te saco el jale esas cositas hasta poder traer un ingreso a tu hogar hasta poder pararte enfrente de personas e inspirarlas creo que cuando entiendes todos los steps de la vida y no nomás pretendes que tu realidad tú naciste siendo tu papá director y entonces tú ahora tienes que ser director y tú nomás puedes dirigir eso creo que es un error y eso impacta en toda la vida ¿sabes? el entender la fórmula que tienes que pellizcarle desde abajo atender lo mínimo para que en lo macro te veas grande la gente te reconozca pero ellos no saben que tú vienes desde lo micro entonces esa fórmula de saber desde lavar el plato metafóricamente hasta dar el resultado completo pues creo que es una fórmula interesante que no me ha planteado que puede ser pues parte de mi éxito y creo que el ser resiliente el aprender a ser resiliente cuando te vemos asando carne pues obviamente hablas que nos sentimos en confianza pero yo he visto otros que forzado a estar diciendo groserías y estar diciendo ¿qué opinión te merece? híjole la verdad es que yo creo que cada uno brilla por sus cualidades yo si me conoces fuera de cámara y ahorita se me salió de repente si tiendo a decir mis malas palabras pero eso es algo que se lo debo a dos personas a Luisito Comunica y a mi mamá Luisito Comunica cuando yo empecé a ver sus videos yo empecé desde que grababa así que tenía muy pocos viewers en YouTube yo te estoy hablando creo que fue por ahí del 2012 13 14 más o menos que me acuerde y Luisito en esos videos decía muchas majaderías cuando Luisito da ese impacto de explotar y convertirse empezó a agarrar el rumbo de quien era Luisito Comunica dejó de decirme las palabras en esos videos y yo lo reconocí ¿se me explico? entonces ese es como el primer ejemplo y mi mamá siempre me decía que me veía muy mal diciendo majaderías en la cámara entonces como que yo al menos trato de no decirlo tanto ya si me conoces pues si se me sale una que otra creo que ya no está tan tachado socialmente pero al menos no es el mensaje que me gusta dar porque no soy tan así en la vida real o sea no soy tan grosero si me explico entonces pues me gusta también que sea consumible para todos me acuerdo que mi mamá no me dejaba ver ciertos videos ciertas personas porque decían malas palabras y a mí no me gustaría que un niño no pudiera ver mi contenido o que llegue a la escuela diciendo ¿sabes? pero al final del día es el brillo y el público de cada uno de los que creamos contenido entonces es lo padre y lo bonito que cada uno puede tener su manera de mostrarse ante la gente ¿hay envidias entre los creadores de contenido así de cocina de recetas de carnes asadas? no fíjate que la verdad es que es un ambiente bien bonito es muy bello he tenido la oportunidad de viajar con creadores de contenido fuimos a Mazatlán con Atún Dolores he tenido experiencias muy bellas con creadores de contenido y es todo lo contrario siempre y cuando seas así relajado y te lleves bien no andes tirando por las espaldas de los demás cuando grabas una colaboración y te invitan y te toca ir tú al spot de esa persona básicamente hasta te está explicando cómo le hace él ¿si me explico? entonces no hay celos al menos a mí no me ha tocado conocer gente mala pura gente bella en el mundo de la creación y pues creo que también el hecho de que no tengamos como un trabajo estable un estrés mental tan marcado como el tener que ir a un trabajo todos los días a ciertas horas pues nos permite poder cuando convivimos convivir de una manera un poquito más humana ¿si me explico? entonces es padre no tanto superficial porque pues yo sé cuántos números tiene uno y el otro y cuánto o sea todos sabemos cómo nos va entre todos porque nos seguimos pero pues ya cuando convives con ellos y no hombre es que a mí esto y esto ya te platigan ya como que dices ok todos somos iguales aunque tengas un millón aunque tengas claro ahorita que dijiste que tu chica ahorita estás en una relación entonces bien estable tranquilo ¿cuánto llevas? ahorita llevo ya voy para tres meses no llevo tanto todo pasó muy rápido esta mujer me enamoró me atrapó con su simpleza ¿y cómo le haces con tanto trabajo? la verdad es que ni yo tengo idea a veces le pido disculpas porque a veces estoy muy cansado físicamente que a veces ni hablo o sea no me salen las palabras no estoy acostado tratando de descansar o en el celular o editando video o haciendo diferentes cosas pero gracias a Dios creo que el tener una una pareja que te apoye tanto que te sepa leer que tú no le tengas que estar explicando que me siento así por eso no estoy atendiendo a esto que normalmente hago ¿sabes? creo que también he tenido esas lecciones pues a ti te permite volar a ti te permite hacer lo tuyo un hombre con esa parte establecida sin andar bailando fin tras fin de cama en cama y de mujer en mujer creo que tiene la capacidad de generar mucho más positivismo en su vida ¿sabes? porque pues tienes esa estabilidad de que alguien te va tú te vas a ir a chingar y vas a salir y vas a echarle galleta pero vas a llegar a casa y vas a estar esa persona para abrazarte darte un beso y decirte que lo hiciste muy bien ¿sabes? claro es algo muy bello si haces una boda cocinarías en tu boda? haría como algo ahí un showcillo pero no cocinaría full mi boda creo que no la verdad es que no me gustaría porque a veces sí me gusta que me hagan carne asada a mí ¿sabes? es bonito también que te toque comer nada más no nada más estar cocinando y pues sí me gustaría que fuera tampoco soy tan exigente algo sencillo bueno pues ya está la verdad es que sí tenía muchas ganas de entrevistar a Bagyard porque veo su contenido me gusta y aparte cuando a veces tengo ganas de hacer carne asada y que no sea algún corte o algo y que veo cómo lo prepara digo ah pues mira ahí está y aparte Monterrey Regio Bagyard Sombrero ya sabemos todos para qué vayan a buscarlo a sus redes sociales aquí andamos a la orden muchas gracias por la invitación Miguel te lo agradezco mucho un placer conocerte platicar contigo y pues que que esto impacte a las personas que les tenga que impactar este pequeño podcast muy padre muchas gracias por la confianza no hombre gracias a ti por por haber aceptado pues ya lo saben él es Bagyard se lo dijo con Miguel Díaz gracias